Buenos días, damas y caballeros de la República Dominicana y el Mundo. Nos encontramos aquí desde el Cibao, el norte de la República Dominicana, analizando lo que ha sido el primer año de gobierno en Estados Unidos de Donald J. Trump. Este atípico presidente norteamericano, el número 45 de la historia, que está haciendo algunos cambios a lo que es el estilo tradicional de gobierno. Un hombre que saluda efusivamente a quien le cae bien y que no lo piensa dos veces en hacerle el desaire y dejar quizá con las manos extendidas a quien le cae mal. Un presidente que en su primer año no ha podido iniciar todavía la construcción del muro en la frontera con México, que fue una de las cosas que lo llevaron al poder, pero que sí logró el corte de impuestos para beneficiar, según ellos, a la clase media, a la clase trabajadora, pero según los expertos en la materia, los verdaderos beneficiarios van a ser el 1% más rico y los donantes del Partido Republicano que ayudaron a Trump o financiaron a Trump durante la pasada campaña. A Trump se le han dado muchísimas situaciones. Uno de los que lo ayudó a ganar, Steve Bannon, ahora está siendo procesado. Trump, después que él había sido uno de sus hombres de máxima confianza, en un momento dado, Bannon fue apartado en la Casa Blanca de su posición y Trump llegó en un momento a decir que no lo conocía, que no sabía quién era este individuo. Y fue una manera como de humillar a Bannon y así mismo ha humillado también a otros colaboradores o ex colaboradores. Entonces, ha atacado sin piedad y de manera inmisericordia a Barack Obama, al expresidente Obama. Ha hecho lo posible por desmantelar el Obamacare, la ley que Obama fue una de las grandes conquistas de Barack Obama como presidente porque permitía que muchas personas pudieran tener acceso a seguro médico, al Medicare. Con relación a lo que es la política internacional, ha estado bastante activo y atacó levemente en Siria. Ha tratado de imponer fuertes bloqueos a los activos venezolanos, provocando inclusive que Venezuela, por primera vez en 20 años de revolución chavista, haya estado al borde del default, la incapacidad de pagar, porque le bloquearon y le congelaron muchas cuentas tanto al gobierno venezolano como a funcionarios de la administración del presidente Nicolás Maduro, quien está aspirado a la reelección en Venezuela, como simpatizante de la izquierda latinoamericana que soy y seguidor o admirador o más bien simpatizante de las ideas de igualdad que básicamente por donde me inclino o tengo cierto sentimiento con Hugo Chávez. Entiendo que Maduro no debió aspirar nuevamente, Maduro debió dejar el camino libre para que otras figuras y otros líderes de la izquierda venezolana pudieran dirigir los destinos de ese país, darle la oportunidad a otro, pero bueno, Trump y Maduro han estado enfrentándose mediáticamente, Trump en varias ocasiones ha hablado de que las cosas deben cambiar en Venezuela y hay algunos inclusive que han tratado de alentar una invasión de Estados Unidos a Venezuela con el apoyo de Colombia, el hermano país el vecino país de Venezuela, Colombia, donde hay un gobierno de derecha presidido por Juan Manuel Santos que ganó el premio Nobel de la Paz recientemente, pero que responde mucho a los intereses, igual que la derecha venezolana, a los intereses de Washington. Durante este primer año de Trump ha estado muy latente, ha sido muy constante la posibilidad de una guerra nuclear, porque Corea del Norte ha dicho que tiene armas nucleares y que las mismas ya tienen la capacidad de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Trump ha dicho que si Corea del Norte, aunque sea intenta atacar a Estados Unidos, pues destruirían a Corea del Norte y sabemos que realmente no hay otro, no hay una nación capaz de salir con Estados Unidos en el terreno militar, porque Estados Unidos tiene demasiado armamento y Estados Unidos invierte en defensa, ellos solos, más que todo el resto de naciones del planeta juntos. Estados Unidos gasta miles y miles de millones de dólares en armamento. Muchas veces esos gastos son una pérdida de dinero, votando el dinero de los contribuyentes en guerras que a Estados Unidos no les sirven para nada, porque miremos el caso de Afganistán. Estados Unidos invadió Afganistán hace 16 años y todavía hay cierta presencia en Norteamérica de allí y qué fue lo que logró Estados Unidos con esa invasión. No logró nada, o sea, no logró cambiar el sistema y las formas de esta nación. La nación ha seguido siendo como era. Cambiaron algunas cosas, quizás hoy en día pueden decir que tienen más seguridad y no sé qué cosas, pero al final, entonces, muchas de las invasiones que Estados Unidos ha hecho en el pasado ha sido detrás de intereses, no necesariamente de quitar a alguien, igual que el caso de Venezuela. El objetivo de salir del chavismo y de Maduro no es tanto porque supuestamente están oprimiendo al pueblo y que el pueblo está pasando hambre y no sé qué cosa y una serie de manipulaciones a través de CNN y una serie de canales, por eso yo veo Russia Today, porque son un poquito más objetivos, la gente derrete. El objetivo real es el petróleo de Venezuela, ese control que tenían de PDVSA, el sector privado y sus atláteres norteamericanos o más bien los atláteres norteamericanos de Venezuela, ese control se les quitó, se les esfumó con la llegada del chavismo porque ellos buscan recuperar ese control. Trump la ha atacado mucho a Venezuela, estuvo en Puerto Rico, primera vez que un jefe de Estado en muchos años está en Puerto Rico porque Obama fue, pero Obama fue siendo precandidato, precandidato demócrata, si mal no recuerdo. o si mal no recuerdo también, fue ya, porque lo hizo como una promesa de campaña de que iba a ir por Puerto Rico y pasó así, de repente pasó, duró menos de 24 horas en la isla del Encanto. Trump fue a causa de los huracanes Irma y María que azotaron a la hermana isla de Puerto Rico y que, a pesar de que ya pasaron siete meses de esos sucesos, todavía algunos pueblos y comunidades allá que están sin energía eléctrica y ha habido un éxodo masivo de puertorriqueños hacia Estados Unidos porque el puertorriqueño tiene la ventaja que no tiene que buscar visa simplemente como tiene la ciudadanía americana desde 1917 pues compran un vuelo y caen a Estados Unidos. Bueno, a un punto tal está el caso de Puerto Rico que hay más puertorriqueños, más boricuas en territorio continental norteamericano que los que están en el mismo Puerto Rico. Puerto Rico podría ser una tierra de oportunidades en un futuro cuando se comience ese proceso de reconstrucción que debe darse en la vecina isla porque ya el Senado de Estados Unidos aprobó más de 35 mil millones de dólares en ayuda federal para reconstruir la hermana nación la vecina isla del encanto. Que a propósito, este año ganaron la corona de la serie del Caribe de nuevo derrotando al equipo dominicano de ahí las Ibaeñas y en este caso los criollos de Caguas son bicampeones del Caribe y es la pena la segunda vez que pasa en la historia del clásico. La primera vez lo hicieron en la Cygla en 97 en México y 98 en Venezuela y ahora lo hicieron los criollos repitiendo en México porque la serie se hizo dos años consecutivos en México algo que no se daba también desde Miami en el 91, 92 que un país repitiera la organización del evento y este año tocaba en Venezuela pero parece por la situación política que se está dando allí la movieron a México se hizo en Jalisco en el estadio Panamericano y el año que viene se está hablando que se haría en Barquisimeto, Venezuela y que retornaría a Panamá que de la primera etapa no participa en este evento volviendo al punto de Trump que es el que nos interesa la primera dama Melania Trump no tiene el mismo estilo y el mismo carisma que tenía Michelle Obama pero quizá Ivanka Trump por ejemplo la hija de Donald Donald Trump si genera mucha atención de los medios más quizá que Sacha y Malaya las hijas de Barack Obama y Michelle Obama hay mucha gente que le ha renunciado a Trump del gabinete eso es algo preocupante hay como cierta inestabilidad en cuanto a los puestos en la Casa Blanca como dije ha habido mucho ataque a Obama y a la gestión anterior se le indirgan muchos errores en muchas situaciones se le culpa Trump está buscando la manera de renegociar el Tratado Libre Comercio de América del Norte el TLC o el NAFTA como se dice en inglés el North America Free Trading Agreement el NAFTA con Canadá y México dice que quiere mejores condiciones para Estados Unidos porque entiende que Estados Unidos fue engañado con ese tratado al igual que dice que Irán también engañó a Estados Unidos y a las potencias aliadas con el acuerdo nuclear que se hizo con Irán en realidad Trump es un líder muy muy controversial ha movido la embajada de Estados Unidos a Jerusalén de Tel Aviv que es la capital reconocida de Israel la ha movido a Tel Aviv la ha movido perdón de Tel Aviv a Jerusalén y eso ha generado mucha controversia en el mundo árabe y el presidente de Guatemala perdón Jimmy Morales inmediatamente Trump toma esa decisión hace lo mismo fue el primer país del mundo en sumarse a esto en inmediato generó la reacción de algunos gobiernos de izquierda de América Latina que llamaron a a Morales un lamebotas que lo que estaba tratando era de ganarse la simpatía de Donald Trump a veces pasa eso hay gobernantes que tratan de estar alineados con Estados Unidos para obtener ciertos beneficios o que se yo ser bien vistos por el grande del norte nada básicamente esto ha sido lo que esto ha sido un resumen del primer año de Trump mucha controversia muchas situaciones Trump va a aspirar a un segundo periodo tiene el derecho constitucional de hacerlo y desde ya se barajan hombres que podrían retarlo en su mismo partido como John Casey que es el gobernador de Ohio pero faltan tres años para eso yo pienso que todavía falta mucho tiempo o sea eso habría que hablarlo más adelante algo que con lo que Trump ha tenido que lidiar es con la crítica de líderes o de gente que de altura dentro del partido republicano como es el caso de George W. Bush y George H. W. Bush George Bush padre e hijo que ambos fueron presidentes de Estados Unidos en el pasado Bush padre 89-93 Bush hijo 2001-2009 predeceso de Obama y lo han criticado mucho por la forma como quieren poner una reforma migratoria para quitar la ciudadanía norteamericana a alguna gente Trump quiere impulsar lo que es que ya la ciudadanía norteamericana no sea por nacimiento sino bajo otras condiciones el Jus Solis cambiarlo por Jus Aguinis quiere expulsar la mayor cantidad de migrantes posible después rectificó y dijo que solamente lo va a hacer con los que tengan expedientes criminales que son dos millones y pico de inmigrantes pero por ejemplo ha vetado la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países musulmanes y eso está generando ciertas acumulaciones de odio en el mundo musulmán ciertos rechazos muchos latinos que dicen no querer saber de Trump o hablar mal de Trump pero bueno el país es de los estadounidenses no de los latinos y ellos decidieron que a quien querían como presidente era Donald J. Trump él es el presidente y como él le dijo a CNN que es una de las cosas que me ha gustado aparte del niño del niño que sale en el video donde o más bien del video donde sale un niño que Trump está cargando y Trump le pregunta si quiere volver con su padre o quiere permanecer con Trump y el niño dice Trump me gustó algo que él dijo de la fake media que él ha atacado también mucho a la prensa en este primer año a la prensa a la falsa prensa de fake news como él le llama y decía Trump que the fake media tried to stop me when I was running for the White House la falsa prensa la prensa falsa la prensa falsa trató de detenerme y llegar a la Casa Blanca sin embargo I'm the president of the US and they are not me dijo soy el presidente yo soy el presidente y ellos no o sea como que se burló de ellos y Trump para cerrar ha sido famoso por ser un presidente tuitero muchas cosas la publica por tweets o si tiene que criticar a alguien lo hace por tweets y eso le ha generado críticas de algunos de algunos otros lo ven bien y ha habido también mucho escándalo con relación a que los rusos tuvieron un papel crucial y clave en que Trump sea presidente según algunas investigaciones que se han estado realizando hubo interferencias rusas los rusos metieron la mano a través del uso de ciertas tecnologías para alterar los resultados de las elecciones en Estados Unidos y favorecer a Trump por encima de Hillary Clinton que aunque sacó más votos en total de votos más de 2 millones de votos que dan al Trump pero apenas ganó en 15 de 50 estados Trump ganó 35 estados y los estados claves estados claves y por eso él es hoy el presidente yo le tengo cierto respeto y hasta admiración a algunas cosas a Trump en otras no como humano que eso pasa hay cosas en las que tú estás de acuerdo con alguien hay cosas que no igual con Maduro hay cosas que yo con Maduro estoy de acuerdo con él en otras no con Chávez con Spasa con quien no estoy de acuerdo casi en nada es con Rajoy el primer ministro español a ese si no me merece ningún tipo de respeto y que sepa Rajoy que contra viento y marea Cataluña algún día será república para cerrar nada esperar que Donald Trump pueda seguir haciendo que América sea grande de nuevo algunos dicen que lo está logrando otros dicen que no que van a hacer un retroceso pero solo el tiempo dirá al final si Trump va bien o va mal que van a hacer un retroceso